Estamos en una transición energética en todo el mundo y efectivamente va a cambiar todo. Tanto en la Secretaría de Energía como en Semarnat estamos ya trabajando en el tema de la transición energética y en los próximos meses tendremos también ya algunos resultados. Efectivamente, el litio se va a convertir en el nuevo petróleo, porque es la base, más que de las computadoras, es el tema de los acumuladores. Se nos vienen ya los autos eléctricos. Nuestro país debería de ser capaz de producir autos eléctricos en fábricas públicas. En fin, todo esto estamos justamente discutiendo, analizando con los mejores expertos del país que tenemos ya trabajando con nosotros. Entonces, el tema del litio se va a volver algo estratégico. Bueno, buena parte de la situación de Bolivia, como ustedes saben, se debe a que es el país más rico en litio, según se sabe. Pero nuevamente nuestro país es un país también con grandes yacimientos de litio, especialmente de Sonora. Se acaba apenas, digamos, de revelar. ¡Suscríbete al canal!